Una fruta del dragón ¿A papi le han dado un bicho por atrás? No Acabamos de ir a comprar Una fruta de dragón En la tienda de La Amistad Ya la vamos a probar Esa no se ve tan rica Bueno, supongamos que esa no Esa era la que quedaba Así que vamos a ver que más frutas hay Vamos a probar La maravillosa fruta del dragón Hay que cortarla por la mitad ¡Ay no! ¡Pincha! ¡Está dura! No sé que pinchaba Qué forma rara que tiene Parece tipo un fuego Por eso le dirán fruta del dragón Porque parece un fuego Es un fuego, ¿no? Sí Muy rara Vamos a cortarla A la mitad No, no Pero de arriba ¿Sí? ¿De acá arriba? Sí ¿De arriba se corta? A la mitad de aquí A la mitad de aquí A la mitad de aquí Bueno, vamos a cortarla justo por ahí También se la conoce con el nombre de pitaya O pitaya ¡Oh! Oh, cogemos ¡No! ¡Oh, qué raro que es esto! ¿Qué será? Es muy raro Está bien fresca Así que se come con una cuchara Parece que sí Así que nosotras vamos a agarrar ¡Ay, tengo que entusiasmado! Y vamos a agarrar un poco ¡Oh, está re blandita! Fruta del dragón ¿Cuál es tu impresión? Es que está riquísimo Está muy blandito No sé ¿A qué te hace? ¿Alguna fruta? ¿Alguna golosina? Como si no fuera nada Pero tendría un poquito de sabor ¿Ah? A nada ¿Desabrido? ¿No tiene sabor a nada? Tampoco que esté desabría ¿Es dulce? Tampoco que sea dulce Pero está bien Ahí le agarré el sabor Un poquito dulce Como lo agarramos desabido No es tan dulce Tampoco que sea tan dulce Igual porque nosotros lo agarramos media-media Miren Ah, vos decís que ahí está mega feo Bueno, ahí lo vamos a probar nosotros Yo la textura la sentí como un higo Y el sabor apenas como el kiwi Pero no tan intenso ¿Volverías a comprar fruta del dragón? Sí, pero que esté más buena Así que... Bye